Esto es, señoras y señores, penal para Polonia. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Ha picado esa pelota! ¡Brillante como picó la pelota! Angelito Di María. Y la pelota que entra después de pegarle al arquero. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Ahí lo dejó sentado al rival. Leo Messi con el centro. ¡Goloso! ¡Vaya, voleo, un recurso para... Grigor Skrykubiak. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! Toca un compañero. ¡Qué balón! ¡Ahí está, ahí lo tiene! ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si pueden. ¡Gol! Lo pegó al tonto. Lo pegó al tonto. ¡Gracias!